Una persona de 19 años de edad fue atendido por paramédicos, pudo resultar lesionado al volcar su vehículo. Lo anterior se registró a la altura del kilómetro 41 de la carretera transpeninsular frente a las instalaciones del cuartel militar localizada en la colonia Las Véreas. Para Tribuna Digital informó Guillermina de la Toro.